¡Bien! ¡Me encoboro! ¡Yo no puedo creer una cosa como esta! ¡Bien! Tienes que venir a enterarme, yo que soy una chica también de Gany. Hay con la comunidad gay de Puerto Rico. Y que me vuelven enterando de una manera tábrica que lo que hace. No, pues no quisieran haber enterado de una manera más modesta. Me quisieron haber enviado miles de 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 miles por un mes de miles de miles de miles de miles de miles. que mi marito, mi novio, me las está pegando por la puta de mis housemates, y eso que dice así la amiga mía, pa'l carajo a las amigas, si pa'l carajo a las amigas, cuidadito, estas son las primeras que se llegan a su marido y su mujer también se lo quitan, por eso las matan, por eso es que las matan y luego que la golpe, las envían pa' la casa protegida Julia de Budo por cabrón, pero a pesar de todo, que viva mi cuaca, que viva, que viva, que? Dios mio, por que grito y tanto escándalo chicos? Ay, estás desnudo, que te pasa, yo que hicieras que yo estuviese desnudo, Te has cambia, por favor pavirme, aquí tío le bajas, te deja de llevar, Dejame, déjame, a vivir la fantasía de verte algún día como Dios, que verá todo el mundo, ay, que chévere, pero yo no soy ningún maldito, po' you, po' de estar, ¿o no te falta? no, no, por qué para qué? ¿lo que hiciste? Mira, manita bellata! Y la lechiquitita, que te la subieran así y a mucha onda, ¿sabes? Tú sabes muy bien que esta que está aquí haría por ti. Y tú sabes muy bien que este que está aquí no haría por ti todo lo que tú quieras. Tú eres porque no estás encontrando con alguien que te mire con una mierda. No soy pendeja. Yo sé que tú tienes tus segreditos bien guardaditos. ¿Acaso yo te tengo pinta de un maldito maricón? ¿Qué vale? Yo te tengo pinta de un maldito maricón de closet. Mira este maldito cuerpo, chichi, dime que yo te tengo pinta de un maldito maricón de closet. Mira. Mira, te miro, te digo la verdad. No te pierdas que mire y me digas. Tú miras de un maldito maricón de closet. Mira, mira. Mira y me digas. Siete. Siete. Miras de esta en tu cuerpo. Siete. Mira la parte de tu cuerpo. No tengo que mirar. No, no. No. Pues mira. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Que casa! ¡Pasa! ¡Sí, sí! ¡Oro! ¡Por seriedad! ¡Por seriedad, mira mi amor! Te ves metrosexual. Bicha, pero buena gente. ¡Pero, loca de que dice! de esos que tienen mujeres y se las pegan con hombres. ¡Ay no! O sea, ¿qué hora voy a tener que trabajar más todavía con estas putas imágenes de maricón? ¡Mira, la mona! Aunque se quita decir que la mona se queda así que está bonito, ¿sabes? La Riki Martin y la Riki Martin, por más que trate de ocultarlo, aquello ya era un secreto a voz de Dios pasado. ¡Ay no, Juan de Chávez, no, por favor! ¡Sacamos terapia de hipnosis! ¡Terapia hipnosis! Yo soy todo un profesional en terapia hipnosis. ¿Terapia hipnosis? Elegí el corazón. ¿Qué es la que aquí? Relájate. Respira profundo. ¡Ah! Erie! ¡Much chistoso, verdad! Déjate llevar, relájate, ¿en serio? En serio. Fárate, Terejito, levantar la cabeza. Levantar tu cabecita y grabar tus ojitos. Cuando yo cuente hasta tres, vas a abrir tus ojitos y vas a repetir todo con esto, lo que yo te digo. Uno, dos, tres. ¡Me gusta el huevo! ¡Me gusta el huevo! ¡Me gusta el huevo! ¡Me gusta el huevo! ¡No! ¡Ay, por qué! ¡Qué lloro de eso, chichi! ¡Pegar con el huevo! ¡Empear con el huevo! ¡Me gusta el huevo! ¡Medre por detrás! ¡Ese niño es el chato de dejado a mano! ¡Oh, mi Dios! ¡Pegar con el zupe, debes irme! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! Ser pasivo, ser pasivo! ¡Ser pasivo este hombre! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué carajo te pasa? Esa cosa a mí no me gusta, por Dios, barroco! No, ¿qué te gusta dar? Oh, contenga con esta área, pene, chichi. ¿Qué sí me gusta dar? Era la mujer, no a ti. Yo soy una mujer. ¿Eres una mujer? Yo soy una mujer. 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 ¡Soy una mujer de cañigües! Eso es lo que soy yo, una persona que le ha preguntado, me la hago. Yo, ¿dónde me la voy a imaginar? ¡Mira, por Dios, si soy una mujer, yo soy Dora la Exploradora! Así que, de verdad que pruebo. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Mira, princesito de aquí. Dime una cosa. ¿Alguna vez cuando tú has estado en el gimnasio te ha llamado la atención? Si tú ves a un tipo con un cuerpo bien espectacular. Así que, ¿qué pasa con él? Bueno, mira, Chichi. No te voy a negar que de momento, como noche, estoy en la área. Estoy haciendo aeróbico. Veo de repente un cabrón que está haciendo vestido. Digo, ¿cuál? ¡Qué cuerpo, cabrón! Quisiera tener ese mismo cuerpo. Y si ese tipo comienza a darte un unico mensaje, ¿no te sientes el culado? Pues mira, Chichi, empiezo a coserme esa fantasía. De que de momento te están sobando esas tetillas, pero de momento... Veo. ¡Ay, padre! ¡Estas manos de cabrón y hombre! ¡No llegas de ahí! ¡Hasta ahí! ¡Ven dejo! ¡Ven dejo! ¡Es niño, tienes que vivir en el momento! Si lo tienes de frente, déselo mamas ya. ¡Por Dios! ¡No seas tan puta madre! Por favor. Mira, princesa de Chichi, si tú tienes problemas con algún hombre, no te ves quites conmigo, ¡eh, segundo! ¿Qué necesitas ayudarle a atrás? Mira, mi amor, a ver si va, una buena vez, pero si querés haber dicho Chichito esta noche, que nunca has ido a verme, ¿eh? Mira, Chichi, yo no sé qué yo voy a hacer, ya tú me sacaste del baño, yo me estás haciendo en película, en película, haciéndome todo, y tú me sacaste pensando, que no sé, estaba matando, violando y gritando como una histérica, ¡ay, mi macho! ¡Ay, me lo violan! ¡Ay, yo no sé qué puñeta y pensaba que se estaban comiendo algo, la niña! Gracias a Dios. Yo no sé qué yo voy a hacer con esa barra de gay, bisexual, 4B, LTV, yo no sé, porque tiene más letras que la madre que me parió, pero, si acaso, yo ahorita tenemos la regoite, y... ponte una falda, por Dios. Faldo. En la baluta, bravo. ¿Qué le gustaba el bicho? Es una mentira, siempre se sabe. Oh, my God. Este traje está fabulous. Obvio que yo lo quiero. ¡Al fin llegas! ¡Bicha traidora! Esto... ¿Estás hablando conmigo? ¡No! Estoy hablando con el hombre invisible escúpida. Nena, ¿qué te pasa? Si me levantaste, te regla hoy. Conmigo no vengas a desquitártelas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo por el de tu cielo. Ya sé lo que hiciste y esto no se va a quedar así. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Ya me dijeron que te acostaste con mi macho? Con mi macho. ¿Tú estás hablando de Fernando, el supermodelor? Sí, sí, sí. Ese tipo es de las nueve vulgaras. Ese hombre es solo mío y no voy a permitir que tú me lo quites. ¡Bicha enana! ¡Mira mi vieja chocha! ¡Demiendo que te hace ser nega! ¡Estúpida, sucia, esclava negra! ¡Bicha enana! ¡Bicha enana! ¡Bicha enana! ¡Estás equivocada, estúpida, y no lo quites! Yo nunca te he quitado nada, porque él nunca fue de mío. ¡El vuelo de mi lado! ¿Para el que yo le diera probar el que no lo cose? Esas nueve pulgadas, esas nueve pulgadas son sólo mías y no voy a permitir que mi, 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 me las quince. Mira, 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 aquí quién decide quién se queda con quién es Fernando. Mi vida sería tan feliz, que sería el tiempo sin ti. Hello, empo. Empo. Si a tiempo le quitas ti, queda empo. Y tú, ya estás viejita, pasadita de montaña. Fernando Buscativas está en el top de las piernas. Y más, sweetheart. Ya no eres por cero a la izquierda, por eso te las pegaron. ¡Ay, monstruo mío! ¡Ay, mi, mi, mi! ¡Qué tomado está acá, cabrona! ¡Tú! ¡Tú te juzgaste! ¡Y si te te voy a atrancar la cabeza! ¡Espero! Si me vas a pegar, procura que sea suavemente. ¡No quiero que te cagues como el piscrepo cuando me des la pena! ¡SDownca! ¡Se me va a darle la pena! ¡Tú te juzgaste! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no puedo creer, como ustedes todos se han puesto a pelear en medio de la casa de MI ZARA como si fueran dos malditas flejes, como si tuvieran la maldita puta 6-5, ayer el cabrón Kitty fue peleando por un maldito bujarrón. ¡No es sin convocación! ¡Hombre! Me importa un coño quien sea, es de mi casa y se respeta, además mi granja. ¿Tú viste como le dejaste la cara? ¡Pobre de mí! Es que ella siempre me ha tenido envidia, y esto viene años atrás, pero ella sabe que ella es muy bella, y que los machos me mueran. Pues ella siempre me ha dado así. ¡Mire, pendeja, llorás o no te grilás! Ya se parecen a Viviana Ortiz cada vez que el marido le mete las pelas. ¡Ey! ¿Qué pasa con esta conducta? Yo necesito que ustedes vuelvan a ser amigos. No sé, fúmen de la pipa de la base. Hagan las bases por el cabrón, perdón, pero hagan algo y es ya. ¡Kicko Horner! ¡Kicko Horner! ¡Pero a que se da el base, y no me quita! no hay justicia no hay justicia por eso las matan y después dicen que son gímenes de odio eso no es el láser yo no puedo tener a dos personas viviendo aquí en mi apartamento con una conducta tan capre y tan fucking mala como la que tú llevas entendemos cuando estás capre pero te pagamos a ti en esto estoy de acuerdo con la mucha tránsula pero piensa bien piensa bien que es lo que quieres hacer así es que le ha ven puta para que me expliquen que pasó aquí pues mira antes que estas dos te recuerdes yo te puedo explicar que pasó aquí tú eres de revolución por un gracia a ti a mí, y por qué bueno en realidad no puedo decir si no di que tú se están notados ¿verdad? ya veo la información corre como la bórbola yo lo único que te puedo decir es como dicen por ahí se lo vengo al costo esto es para la loca pochichera antes era para la comay pero ya resiste gracias a Dios así que es para la pochichera y la loquita ay ya ay ya la majestadre y la loquita está bellosa que tú eres de revolución y la loquita y la lena sí porque tú sabes que yo me debo de comprar un polvo más baja sí porque don Elizabeth Arte ah coño y yo también eso no era lo que me decía no es miyas pulsar tu cuerpo Ustedes me joden y se hacen las más víctimas, ¿qué carajo hice yo para meterse en una lengua así? ¿Tú sabes cómo es verdad? Pues mira, uno más uno es dos, ¡tira el telarando! Eso fue lo que hiciste en Cancio Villaco. Lo sé, lo sé, pues yo soy hombre con parte de mano, no se tira cualquier cosa. ¡Cualquier cosa! Te digo cualquier cosa. ¡Mira, bugarrón! Nosotros no somos cualquier cosa, ¿sabes? Te deberías sentirte orgulloso de haber estado con dos de las divas de la barra más íntegro de Puerto Rico. Si eran muchos hombres en el sentido de aquí. Por el simple hecho de que seas un hombre muy tocado... ¡No tienes el derecho de tratarlos con dos perras! Pero eso es algo que decías cuando me llamaban, te estamos esperando, hazme tuya, me gritaban... ¡Ay papi! ¡Préñame! ¡Hame sentir mujer! ¡Échame la cara! ¡Fájame tu mano por favor! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Todos escuchen esta marquita casa! ¡Todos! Me superen esto, me superen la mierda Esta me lo paro, me lo paro, me lo paro ¡Y eso! ¡Ya! ¡Ah! ¡No! ¡Eso no! Esto no es una negativa de sector para que estoy tratando de sus temas aquí Y a este huevo que le doy a la niña, te entierro Que se me entierren, parece que es lo que te quieren y ya Te parece a la Virgen del Oso Mundo ¡Ya es hora! ¡Que te pongas doble un ojalá! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pues mi caras, ¡ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que hagan 12! ¡A ver! 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 ¡Sí! ¡A ver! ¡Oh! ¿Le pueden explicar a toda esta gente ¿Qué carajo es un princesa? ¡Chichi! ¡Chichi! ¡Qué sístia! ¡Pu**a de m****! Me acaba de dejar el periodo de la casa, de mi casa, con el problema encendido. ¿Ahora qué, por qué? Requisate así mejor, así que me puedo conocer y de la lista para escuchar. Pues para comenzar, mi nombre es Nerson. Puede que para la gente le pueda parecer un típico maricón, pero ¿saben quién? Se confunde. Soy heterosexual. He tenido tres novias en mi vida. La primera fue en Ajay. Yo me recuerdo una vez que estábamos toditos en el cordillo de la escuela, sacándonos las pingas, midiendo a ver quién tenía la pinga más grande. Y todo ese reguero se formó en la escuela, y mi novio pensó que yo era maricón, y se acostó por todos los de la escuela. ¡Qué hija de puta verdad! ¡Pero! ¡Así es la vida! La segunda me la consiguió una vecina a ver si la cosa era friado. Y... la cosa no fue cara a nadie. ¿Saben qué, señora? ¡Me la juego con todos los vecinos de mi casa! ¡Con todo, señora! ¡Esto no fue el problema! ¿Sabes cuál fue el problema? Que mi hermana, ¡Mi hermano lo sabía! Cuando fui a reclamarles, ¿saben lo que me dicen? ¡No importa! ¡Tú vas a ser maricón! ¡Y esto no da nada de risa! La tercera, la tercera fue una excelente mujer. Una mujer que no consideraba que la había sacado hasta de la iglesia, en el último templo. Una mujer cariñosa, ejemplar, familiar. ¿Cuántos aquí tienen una mujer familiar? ¡Alse las manos! Lo que tienen una mujer familiar. ¡Me alegro! ¡Me alegro que tus mujeres no sean familiares! La mía fue tan familiar. ¡Que se empezó a tirar todos los miembros de mi familia! ¡Se empezó a tirar a mi hermano, a mi sobrino, a mi tío! ¡No se tiró a mi pa y la puta porque estaba muerto! Y ¿saben lo que me dijo? ¡Necesito tiempo! Por eso es que ustedes deben de entender. Que independientemente su hombre le diga ¿Por qué no me vamos a hacer culo? No, así. Simplemente saque la lengua y diga ¡Hello! ¡No importa, señor! Independientemente su hombre es su marido. ¡Respételo! ¡Pero simplemente mámenle el culo! ¡No me diga de la gran puta! Y diga ¡No me molesta la garganta! ¡Eso es un pecado! ¡¿Acaso eso es un pecado?! ¡Eso es un pecado! 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 ¡¿Qué es lo que digan los cabros? ¡Que nos inviten a comer y nos paguen la cuenta! ¿Por qué no? Porque si. Regalarle un reloj y mándalo al carajo. Si una mujer te pide espacio, regalarle un poeta y que te pierda la lengua. Una mujer te dice, mi amor, no sé, pero ahí entra el reloj y le digo que cambies. Y le digo, mi amor, yo soy un princeso, no un semáforo. Así que princeso de la noche debe que me escuchas, ¿sí? Si bien estás pasando por este problema, obviamente estás en el coche. Y pueden ir al otro estudio, la casa protegida Osvaldo Ríos, donde lo que te llamamos. ¡A dónde entienden! ¡Ay, María! ¡María, María! ¡Es un guardo, María! ¡Por favor, María! ¡Es un guardo, que es un guardo Río! ... Esta noche seré su presentador oficial, mi nombre lo es Soraya Puñetiel Bien duro, mami Ahora sin más pregámonos Con ustedes Ella no es muy buena que diga La tímida La muy bien hablada Con ustedes La Chichi La Chichi